¡Tara ta 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 ta! ¡Yo ya chiqui! ¡Je je je! ¡Turu tutu! ¡Hola! ¿Cómo estamos? De veras que ahora sí voy a hacer una declaración bien fuerte. Este gobierno que nos quiere ver la cara de idiotas dice que van a pagar más impuestos las personas que ganen arriba de 60 mil pesos. De veras que ya ni la joden. No porque yo gane arriba de 60 mil pesos. ¿Ya se fijaron? ¿No les ha llegado a ustedes una carita como estas? ¿Qué dice? Que porque debido a la inflación y qué se yo, nos van a aumentar el costo del cable. ¿Ya se dieron cuenta que los refrescos ya subieron un peso más? No, 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 no. No tienen madre este gobierno de mierda. Literal lo digo. Nos está viendo la cara de idiotas porque imagínense. Según van a pagar más impuestos y a toda la gente que ganamos el salario mínimo ya nos aumentaron el cable, las tortillas, ya nos aumentaron simpáticamente los refrescos y todo lo demás. No, 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 no. De veras que este salario y este gobierno está a todo lo que da. Pero eso sí, eso sí, votamos por el PRI. Y eso sí, se gastan millones después en oficinas estúpidas como son las del IFE y qué sé yo. Ya me voy, estoy muy enojado. No, 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 no. Y lo veremos que vamos a hacer. Vamos a ir a la segunda parte en el 0.560. Y el otro. Lo bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.